Bienvenidos a un nuevo tutorial de Canvas. En esta ocasión, aprenderemos cómo instalar aplicaciones en nuestros cursos. Las aplicaciones permiten agregar nuevas funciones a Canvas de manera sencilla. Para agregar una aplicación en nuestro curso de Canvas, haz clic en Configuraciones del menú del curso. Ingresa en la pestaña Aplicaciones. A continuación, visualizará el centro de aplicaciones, donde se recopilan las herramientas disponibles para Canvas, de acceso abierto o que requieran claves para su instalación, pudiendo filtrar por su instalación o bien usar el campo de búsqueda para encontrar la aplicación que se desea instalar. Luego de encontrar la aplicación, ingresar el nombre de esta en la caja de texto para filtrar su búsqueda. Haz clic sobre el cuadro de la aplicación para iniciar su instalación. Luego en Más Agregar Aplicación. Si la aplicación es de acceso abierto, da clic en el botón de Agregar Aplicación. Si la aplicación requiere claves para su instalación, deberá completar los campos y luego dar clic en Agregar Aplicación. Para ambos casos, al finalizar la instalación, se visualizará en el segmento superior de la ventana un mensaje donde se confirma que se agregó la aplicación correctamente. En algunos casos, las aplicaciones que requieren datos para su instalación, pueden ser generadas desde el sitio web de la herramienta, pudiendo ser de carácter gratuito o pagadas. En esta ventana podremos acceder a herramientas compatibles con Canvas a través del sitio web eduappcenter.com. Aplicar los filtros adecuados según corresponda a la búsqueda. En All Platforms, seleccionar Canvas. Para All Access podrás filtrar por aplicaciones de acceso abierto o que requieran claves. Para hacer uso de las aplicaciones instaladas, debemos identificar dónde fueron alojadas dentro de nuestro curso o cuenta en Canvas. Algunas pueden ser activadas dentro del menú lateral del curso, accediendo a todas las funcionalidades desde ahí. Otras aplicaciones pueden ser añadidas mediante el uso de tareas al seleccionar en tipo de presentación, herramienta externa y buscar dentro de las opciones disponibles. Es posible agregar aplicaciones a través del uso de herramienta externa, directamente en los módulos del curso, donde se debe escoger la aplicación dentro de las opciones disponibles. Hemos concluido este tutorial. Si quieres resolver dudas u obtener información adicional, accede a canvas.uc.cl. ¡Hasta pronto!